Después de la tormenta viene la calma o después de la lluvia llega el arco iris. Creo que esto que vais a ver hoy es aplicable a cualquier cosa que queráis hacer, que podáis hacer o que tengáis que hacer en esta vida. Problemas, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de pareja o cualquier otra cosa. Así que una imagen vale más que mil palabras. Aquí os la dejo, aquí os la regalo. Gracias. Y eso sí, como el arco iris no va a durar para siempre porque por ahí se acercan nubes, coño, cuando lo tengáis, aprovecharlo. Que cuando venga la tempestad ya os pondréis otra vez el chubasquero. Pues venga, a disfrutarlo, os lo dejo un rato más. Y con dos cojones además doble arco iris, eh. Madre mía. En fin, que no rayo con cosas más de Hulayer. A disfrutar lo que son dos días y si no luego os arrepentiréis.